Y quien se fue de cita o más bien lo dejaron plantado es Jonathan. Sí, el Pepe, 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 lo dejaron plantado, no fue Natalia. La verdad no sé qué pasó, Natalia ya no quiso grabar la cita, me dejó plantado. Siento que, bueno, todo esto es por lo que dijo Daniela, la verdad, este... Pues lo que dijo Daniela es mentira, yo ya no busco a Daniela, ya no tenemos Daniela nada. Ella y yo, pero Natalia no me quiere creer, no, yo de verdad quiero estar con ella, la quiero. Te dejó plantado, Natalia, ¿por qué? La verdad porque me iba a sentir muy incómoda después de lo que pasó en la cita, entonces por eso no quise ir. O sea, ¿tú crees que está pensando todavía en Daniela? Sí. ¿Sí? ¿Es obvio? Sí. No, yo la verdad yo ya cerré todo el ciclo con Daniela, ella y yo somos amigos, lo han visto aquí, yo ya no la he buscado, ya no he intentado nada con ella porque ella era novia de Brian y la verdad creo que nada más estás como que agarrando ese pretexto. ¿Será pretexto? Luis Fernando. Si en estos momentos Daniela está viendo, le quiero decir que ya no diga ese tipo de comentarios de mal gusto, como lo que dijo la vez pasada con Jonathan, que estaba buscando todavía a Daniela y que tenía mensajes. Creo que Jonathan dejó, o más bien cerró el ciclo con Daniela desde que empezó a salir con Brian. Yo diría que pues te des la oportunidad, si no quieres es muy respetable, pero pues tú ya sabes. Oscar. Natalia, yo entiendo tu situación la verdad porque es como muy complicado que un hombre de repente ya se enamore en dos días de ti y te diga que está enamorado y que es muy intenso, pero también yo creo que sí deberías de ser sincera con él y no buscar cualquier pretexto para batearlo. O si ya encontraste la mujer del amor en alguien más de Los Amorosos. ¿De Los Amorosos? Sí, porque la hemos visto un poco junta con alguien. O sea, no tiene nada de malo, pero que sea sincera, o sea, porque a él también de por sí es muy intenso, le da vuelta. Oscar, Oscar, ¿con quién la has visto? Pues yo la he visto muy junta con Eric. ¿Con Eric? O sea, con Eric y ayer después de los abuelos se fueron juntos. O sea, no sé si es plan de Eric de querer llamar la atención porque siempre le tira a todas como para querer... A ver, Eric, Andrea, Natalia... No, mira, Natalia, la verdad, estuvimos ayer plantando árboles, ella quiso estar conmigo porque, pues, no quería que le estuviera molestando Jonathan, pero Natalia y yo no tenemos nada que ver. Nada. Somos amigos. Se la estabas apoyando, nada más. Claro, yo no la voy a dejar sola. No, no es así. Yo no la voy a dejar sola, somos amigos. Estábamos comiendo y él llegó porque publicó cosas en Facebook que no sé qué y llegó a decirme que yo no debería acercarme a Natalia porque con quien estuvo todo el día de ayer. Y me dio a entender que ellos y Natalia, él y Natalia tenían algo así. Y está de testigo Luis Fernando y Silvia, está de testigo. Natalia somos amigos. Yo a ti te dejé súper claro que tú y yo absolutamente nada y que yo solo te podía brindar mi amistad. Y sí, pero yo no tenía que entender eso, Natalia. Tú anoche me mandaste mensajes diciéndome que no me metiera y yo te dije que me iba a meter porque no la iba a dejar sola. A ver, con que estás buscando es llamar la atención, o sea, al rato te vas a hacer un exorcismo también tú, o sea, no. Ay, cálmate, ya, yo no te hago el exorcismo. A ver, espérenme, no seas así. Damaris. Hola. Hola, Damaris. Yo conozco a Arik de hace muchos años, no te conocí a esta faceta, yo te conocí muy tranquilo, pero la verdad es que me sorprende que ahorita casualmente quieres ser el protector de todas las mujeres de aquí. Bueno, de algunas, de varias, y que te pones a preocupar. No, no, no. Ya. Tú me conoces desde hace mucho, ya ves como soy. O sea, realmente, tienes que ver, primero, conoce a las personas antes de querer según protegerlas. Como ya se rumorará de algunas cosas que van a salir, pero creo que debes de aprender a conocer bien a las personas y no te dejes engatusar por cualquiera. En tu caso, no, porque fuiste honesta, ¿sí? Ok, bueno, aquí lo dejamos, está aclarado. Entonces, Jonathan, Natalia, ¿qué tenemos aquí? ¿Amigos? Pues sí, o sea, yo no... Natalia. Pues a mí me gustaría ahora sí. ¿Y tú lo plantaste? No, lo sé, lo sé, lo planté, ya con él le hablé, y me gustaría una cita para dejar las cosas claras. ¡Pero si ya lo plantaste! No, pero... ¿Una cita para qué? Es que a él no le ha quedado claro lo que yo le brindo, entonces me gustaría... No, entonces ¿para qué nos vamos de cita? Creo que esto está clarísimo, aquí no hay nada. O sea, si hay un plantado, entonces no hay nada. Sí, pues no, 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 muchachos, así que chicos, vamos, ándale, regresen, regresen a sus lugares, vénganse. ¿Perdón? No fuiste a la cita, entonces no estamos jugando. No, pues ahora sí voy, ahora no voy, ahora sí voy, ahora no voy. El interés tiene pies y manos, señores, así de sencillo. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. ¡Suscríbete! ¡Gracias!